Son ríos de lava que descienden desde la cima de su cráter formando una especie de lengüeta en el edificio volcánico, una vez que solidifica el material magmático. Pero de día, también fue visible la actividad en este año nuevo. En las últimas 24 horas se han registrado cuatro explosiones intensas. Fueron cuatro explosiones de consideración según el informe que tenemos. Cuando no hay viento, la columna de humo de vapor se eleva bastante. Según los datos que se tienen, fueron 6 mil metros sobre el nivel del mar, que son 3 mil 800, 2 mil y tantos metros arriba del cráter del volcán. Desde hace dos meses el Coloso entró a una nueva fase explosiva, Así que los sistemas de protección civil de Colima y Jalisco se mantienen atentos a su evolución en los próximos días. En las explosiones arroja material magmático, o sea, piedras incandescentes, que también al estar sometidas a una presión dentro del cráter, a la hora de liberarse se expanden y es cuando se ven los derrumbes y todo eso que se viene para abajo. Adentro de toda esta costra negra es al rojo vivo, estamos hablando de más de 950 grados centígrados. Por lo pronto las autoridades reportan listos los caminos de evacuación en caso de que incremente la actividad. Por ahora se recomienda a los vacacionistas no acercarse a menos de 5 kilómetros a la redonda. Con imágenes de Dante Alfaro, Azteca Noticias.